Sí, de esas 58 denuncias que tenemos, son del año pasado, es el dato que les quería compartir. Y pues bueno, tiene que ver desde procedimientos en los cuales la persona se sintió no contenta, no satisfecha con el resultado de lo que solicitó. Cuando se hace la visita les comparto que en muchos de los momentos en el cual realizamos esta inspección, pues hacemos aseguramiento de producto, hemos encontrado producto que luego no es legalmente introducido al país. No significa que sea un producto que vaya a poner en riesgo en un momento a lo mejor la salud de las personas, pero para nosotros como institución no es un producto que cuente con un registro sanitario emitido por la COFEPRIS y que evidentemente en esa circunstancia, pues en un momento tenemos esa incertidumbre de que pudiera poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces eso es lo que llega a suceder, se aseguran medicamentos, se asegura producto, se solicita acreditaciones. Por ejemplo, hay médicos que también nos topamos mucho, que no llevan a cabo procedimientos invasivos, procedimientos quirúrgicos, pero que también no pueden acreditar su maestría en cuestión de lo estético. Entonces también en ese contexto, pues también obviamente llegamos a suspender en un momento determinado, hasta no en tanto no nos puedan justificar que cuentan con esta especialidad o con esta maestría para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. ¿Cuántos ya regresaron? ¿Cuántos ya regresaron? Miren, la verdad, la gran mayoría se llegan a subsanar o en un momento dado se aplica una sanción y vuelven a funcionar como una institución. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy reciente. Acudimos, revisamos un lugar que precisamente hacía procedimientos de este tipo, votos, silos, en fin, los que estaban ahí, los médicos en su oportunidad no nos pudieron justificar la acreditación educativa, su maestría, su especialidad en cuestiones de carácter estético. ¿Y qué es lo que procede? Suspendemos, no les permitimos que funcionen, en tanto no acudan a la institución en un periodo de cinco días hábiles para que nos puedan ellos justificar que verdaderamente pueden realizar este tipo de procedimientos. En caso dado de que no lo puedan acreditar como tal, debe haber una carta de compromiso del responsable sanitario que en la mayoría de los casos es el propietario del establecimiento para que nos justifique que esta persona no va a volver o no labora ya más en esa institución y evidentemente ya se hace acreedor a una sanción y en la mayoría de los casos de carácter económico, no una multa.